Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, espera que la solicitud de familiares de opositores detenidos tenga eco en las autoridades de gobierno. El religioso asegura que la iglesia siempre ha querido la paz para todos. Bueno, la iglesia católica siempre ha querido el bien y la paz para todos. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que esa solicitud que se ha hecho de parte de familiares, pues tendrá eco en las autoridades del país, porque eso nos va a beneficiar a todos totalmente. Yo creo que los nicaragüenses somos una sociedad cristiana y lo más importante es vivir el imperativo de Cristo, que es amar a Dios y amar al prójimo. De manera que no hay que perder las esperanzas de que a lo temprano habrá una solución a esta situación para que la paz reine en toda Nicaragua. Monseñor llamó a mantener la esperanza y oración. Además recordó que la posición de la iglesia siempre ha sido de diálogo, encuentro y no violencia. El evangelio dice, ¿verdad? Hay que insistir siempre en la oración, ¿verdad? Hay que insistir. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? De manera que humanamente podemos encontrar ahora todavía dificultades. No hay que perder las esperanzas porque para Dios nada es imposible. Siempre eso es lo que se puede ver así, lo que tenemos a nuestros ojos, pero sí se tiene que encontrar, ¿verdad? Es decir, pues no podemos vivir así en una situación tan larga, porque digo, no está en juego el poco, sino que está en juego todos nosotros, toda la sociedad. Por esa razón, tanto temprano, pues sí tiene que haber una solución a esta situación que vivimos, porque Nicaragua quiere vivir siempre en paz y en el amor a Dios. Nosotros insistimos, pues, que la iglesia siempre ha hablado por un diálogo, por ese encuentro. No queremos violencia de ninguna manera, no, 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 de ninguna manera, sino que la iglesia siempre querrá la paz de todos y no que pueda servir, ella está anuente a hacerlo. Cambiamos de ninguna manera porque nosotros cumplimos el evangelio y el evangelio no cambia. Por esa razón, como pueblo creyente, pongamos nuestra confianza en Dios y tal o temprano el Señor se va a hacer sentir en toda nuestra Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.